Estaba terminando el dibujo de peso pluma, cuando un seguidor nos preguntó si podíamos dibujar la imagen de Jesucristo abrazando a su familia, como protector de su hogar, ya que son muy creyentes. Nosotros de inmediato aceptamos este gran reto, el cual tenía la dificultad de unir estas cuatro imágenes en una sola. Para esto debían verse de forma natural, así que utilizamos la técnica lápiz. También empleamos efectos de luces, sombras y texturas en los rostros, cabello y vestimenta para obtener un acabado realista. Y después de un gran trabajo, el resultado fue realmente espectacular. Sabemos que no llegaremos a ser virales porque el arte es poco valorado, pero apóyanos con un me gusta para seguir adelante y comenta que te pareció nuestro trabajo.